Se me pasa la vida Sabes bien que te entiendo Pero entiéndeme a mí Espera por favor Que estemos seguros los dos Se me pasa la vida Se me pasan los años Se me pasa el amor Ahora decide Anda, vamos, habla, dime ¿Qué quieres? Que te mientas Que inventes lo que aún no siento Me has hecho perder el tiempo Cobarde, sin sentimientos Que no piensas más que en ti Ahora decide Anda, vamos, habla, dime ¿Qué quieres? Que te engañe Que cambie para conformarte No, yo le quedo a engañarte Y así voy a demostrarte Que alguien puede ser feliz No te pido que entiendas Si no me entiendo yo Lo único que sé es que dejarte No puedo Me acostumbre a esta vida A esta clase de amor Y cuando pienso en cambiar De verdad Tengo miedo Tienes miedo a crecer Te falta valor No sabes decidir Y no te das cuenta que a mí Se me pasa la vida Se me pasan los años Es que me pasa el amor Ahora decide Anda, vamos, habla, dime ¿Qué quieres? Que te mientas Que inventes lo que aún no siento Me has hecho perder el tiempo Cobarde, sin sentimientos Que no piensas más que en ti Ahora decide Ahora decide Anda, vamos, habla, dime ¿Qué quieres? Que te engañe Que cambie para conformarte Soy yo la que va a engañarte Y así voy a demostrarte Que alguien puede ser feliz Ahora decide Anda, vamos, habla, dime Ahora decide Anda, vamos, habla, dime Que me pasa la vida Esperando por ti Decide ya O déjame vivir Ahora decide Anda, vamos, habla, dime Sabes bien que te entiendo Pero entiéndeme a mí Dame más tiempo para decidir Ahora decide Ay, no vamos, habla, dime Ahora decide Dame tiempo, mujer Dame tiempo Ahora decide Se me pasa la vida Se me pasa la vida Se me pasa la vida Dame tiempo Ahora decide Se me pasa la vida Se me pasa la vida